Me pusieron los vasos tan limonadas Te relajas Muy bien, relájate nomás Y ya vamos a hacer un saludo también Pero antes que... Pero no mucho, sí No duro que te pido que no... Porque... Ah, comete, yo como no soy tomador Me puede caer mal el chavo Obvio, obvio, por supuesto Y nomás para mojar los labios ¡Ceria! Pati, querida Tú compartiste muchos escenarios Con destacados comediantes Y artistas que marcaron toda una época Muchos de ellos ya no están Y solo queda su legado Que es lo más lindo Así que creo que juntos revisemos Y vayamos comentando Sus anécdotas vividas con ellos Un aplauso para que recibamos En esta fotografía A Mino Valdés Ahí está el gran Mino Valdés ¡Eduardo Thompson! ¡Grandes! ¡Clásicos! ¡Con Chicho Azúa! ¡Qué rico padre! ¡Guillermo Bruce! ¡Gilberto Bumba! ¡Guillermo Bruce! ¡Tepe Tapia! ¡Aplausos! 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 al cielo a estos grandes, a estos gigantes. Fue uno de los últimos que falleció, el último que falleció, el tufo, sí. Bajamos mucho tiempo con ellos, ellos hacían la escuelita en Morandé con compañía, fue como la primera escuelita que tuvo Morandé y era un exitazo. ¿Qué anécdotas recuerdan con ellos? Bueno, yo entré a la televisión por el Mino. Mino Valdés hizo la libre compañía en el Festival de la Una. Yo iba con mi bebé por Ahumada, caminando con mi guaguita en brazos y de repente me encuentro con el Mino. Yo hacía mucho tiempo que había estado en Antofagasta, estaba media olvidada por acá, por Santiago. Así que me dice, Pati, me dice, ¿qué es de ti? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y ese me dice tan lindo. Bueno, le dije, tengo una guagua, mi bebé. Ah, qué hermoso, qué sé yo. Entonces despierta. Entonces... Sí, hagamos un saludo, perdona, hagamos un saludo con Malpaso porque tenemos un blend de Malpaso, una mezcla entre pisco y whisky que está en nuestro programa, el deus de Malpaso. Pensé que no lo ibas a decir nunca, Francisco, me tenías preocupado. Panchito, Panchito, ¿por qué no le cobras multa a Ernesto? ¿Le cobro multa a Ernesto? No. Es contarle del sueldo y me lo agrega a mí porque me interrumpen. Ahora, mira, la verdad es que como noto, pero yo lo encontré que como que tiene un buen sabor. Tiene un buen sabor. Un buen sabor. Yo digo, lo encontré que tiene un buen sabor. Es rico. Es muy rico nuestro piciador. Pero bastante rico. Le termino el pancito y entonces resulta que me dice, Paty, qué bueno que te encontré. Buen sabor. Buen sabor. Oye, qué bueno la guaya, te lo digo sinceramente. No, si es rico, si es un malpaso. Ah, sí, que lo voy cortando esa guaya porque... Señora Paty, ¿y? Entonces... ¿Iba con la guagua entonces? Claro. Y me dice, qué rico encontrarte, Paty, me dice, tanto tiempo. Pues no, que vengo llegando a Antofagasta, qué sé yo. Ya estoy alejada de esto, le dije, por un tiempo. Justo yo necesito una actriz, me dijo, para el bloque Fútbol Club, que estaba en Canal 13. Tenemos imágenes tuyas de... Mire, le voy a terminarle. Por favor, termina. Y me citó... Vamos al remate al tiro, por favor, vamos al remate al tiro. Entonces... Me citó a Vergara al ensayo, ahí me encontré con Vilche, con Tufo, con todos los que en el 100 alcanzamos a ver. Franco, Franco. Franco también, sí. Que también era bien amigo tuyo. Y me citó, y el Canal 13 no está, ¿dónde está ahora? No, pues está en Lira. Ahí estábamos, en Lira. Y fue la primera vez que yo pisé el Canal 13. Sí. Ahí pagaba, ¿entiendes? Sí. Ay, qué suave. No, no, un poquí... Sí, más o menos. De hecho, Ernesto, mira, tenemos unas imágenes de la señora Batty en el programa Humor de Reyes, mira. Póngale play. Acá está, ahí. Y vos, ¿qué estás viajando aquí, hombre? Me agüiste ahora que la prendiste esta en mi casa, pues no puedo estar aquí. Y entonces, compadre. Ya, amigo. Pero, ¿y no me dijiste que ya llegué a ir donde el compadre Ramón, para irle al toro prestado, para echárselo a la vaca? ¿Y que no volví ahí hasta mañana de allá? Bueno, y fui, pues, y me encontré al compadre Ramón, pues, pero me traje el toro y... Y, además, me acordé que hoy día es el censo, por eso me devolví, pues, porque primero está Chile y después las vacas. A propósito, comadre Melania, por Dios, que está buena moza usted, ¿eh? Debe rájarla con luña. ¿Qué? Ya te la llevo, pues, compadre. Primero voy a tirar para el lado de la Malvina y ahora me quiere invadir la isla grande de Chiloé. Una maravilla, Pati. Comiditos, hago gigante, ¿eh? Trabajar con dos próceres del humor, estaba pensando también... Y, hijo, es tú, ¿eh? No es bonito. No, no, de verdad. ¿Cómo me veía jovencita, viste? Era bonita. No, sí, no es bueno. Ay, todavía lo eres, Pati. No, sí, ya estoy feo. Pero te atropelló el manaco, ¿qué pasó? Ya cayó. Porque era bonita, porque ahora... Por eso te digo... Y tú te encoche. Sí. Oye. No tomo más. ¿Me puedes comer pero que sea puro jugo de limón, por favor? No quiero que sea un col. ¿Puede ser? Sí. No, yo te cambio el vaso. Ah. Acá te cambiamos el vaso. Me siento. Me siento un poquito malo. O sea, un poquito malo. Es que es mucho en tomarlo tan rápido. Esa es la muerte. Es que el africano se te va la cabeza al tiro. Quizás te vas a sentir un poquitito mejor con esto, Ernesto. No. No. Tengo puras ganas de matarme. No, ya. Te juro. Es que yo sé que estoy molestando a la viejita. Aquí estoy molestando a la ancianita. Mira. No, si no la están bien. Pero está bien. Mira vos. Y si te cambian la chaqueta. Y si te cambian la chaqueta. Y si te cambian la chaqueta. Lo que pasa es que con esto te puedes sentir un poquitito mejor. Ah, sí. Porque estaba un poquitito así. Estoy un poquitito desabrigado. Sí. Eso. Eso me gustaría. Esta. Esta está más delgada. Porque esta. Permiso. Lo voy a colgar aquí. Oh, perdón. No. Ahí. Cuidada. Cuidada. No hayan agotado en la coma, por favor. Me tienen nerviosa. Muchas gracias. Eso sí. Uy, que le va a hacer mierda. No. Epa. Epa. Ja, ja, ja. No vas a caer como jota. Qué hueé. No, no. ¿Sabes lo que te digo yo? Te digo una hueá. Mira, lo más importante de esta hueá. ¿Cuál es lo más importante? Siempre bien presentado. Siempre bien presentado. Ah, claro. Eso, peinate, peinate. ¿Sabes por qué? Cuando uno está bien. Y aunque te peiniste veis como la hueá. No, pero por lo menos me siento bien. Ya. Oye, le puse los limones a esta hueá. Es que soy hueón. Este es más hueón que andar a pie. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Tiene la guata pelúa. ¿Por qué no te la peláis, hueón? ¿Cómo ha sido para ti trabajar con Ernesto en este tiempo? Con Chacopete y ya no sé quién es. Mira, la comedia, de verdad, yo estudié arte dramático en la escuela de Fernando González. Dos, dos. Dos. Dos, dos. Pero te digo algo, me dediqué a la comedia, finalmente toda mi vida. Sí, claro. Y trabajar en el humor finalmente en una terapia. Sí, yo creo que nosotros lo descubrimos. Tú no trabajás, antes del Quique no trabajás con humor, no hacías mucho humor, pues, antes del Quique. Y ahí empezaste a hacer humor y hacíamos cosas increíbles. La época dorada de la revista la viviste tú. Y quiero que recordemos en 2007 en este homenaje que hiciste a la BD2. Mira, 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 aquí está. Mira, mira, qué hermoso. Sí, pô, sí, pô. De los calientes. ¡Ese es el colchero! ¡Ese es el colchero! ¡Ese es el colchero! ¿Y qué se tapa? Oye, mira, fíjate, ahí está enredada la muñequera con la cosa que va colgando de... Del sostén. Se enredó. Es como unas perlas que están enredadas. Finalmente yo tironeo la muñequera para que se suelte. Obvio. Es el colchero. ¡Ah! ¡No! Tuve que tirar la muñequera para que me liberara porque si no iba a quedar sin nada. ¡Qué maravilla, madre! ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que vuelva a la revista. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito eso! Muy bonito. Los vestuarios increíbles. ¿Vieron el colchero, chiquillo? Sí, oye, mira, a ver, con toda la rata. Yo he usado un bikini chiquitito. Muy chiquitito. ¡Yaí! Pero no... ¿Y ahí en la Teletón que usaste? ¿Qué uso en la Teletón? ¡Claro! ¡Mi duece copete!